¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su programa de salud, Mesa de Análisis de Salud. Soy su amigo de siempre, el Dr. Jesse León, y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de compartir con una experta, la doctora Marielena Tamayo, ella es cubana, es médico familiar y aparte también es experta en imaginología. Pero ustedes van a decirme, Jesse León, a ver, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Es algo que nos tiene muy preocupados e inquietos a todos ustedes, gracias a las comunicaciones que nos hacen llegar a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales. Ustedes nos han pedido por múltiples ocasiones que hablemos de osteoporosis y osteopenia. Quieren saber qué son estas enfermedades, cómo se diagnostican, cómo se tratan, si es que usted ya lo tiene y cómo puedo prevenirla si es que tengo algún antecedente familiar. Para esto y mucho más, tenemos en el ser al Dr. Marielena Tamayo, a quien agradecemos nuevamente por su gentil presencia. ¿Y qué le parece, mi doctora Marielena, si usted me acompaña a invitar a nuestros audientes, a nuestros televidentes, a nuestros cibernautas a que vean junto a nosotros un pequeño reportaje que ha sido muy bien preparado por nuestro equipo próximo? Adelante chicos. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la masa ósea. Esta patología es asintomática y puede pasar desapercibida durante muchos años, hasta que finalmente se manifiesta con una fractura. Las causas influyen en el desarrollo y la calidad del hueso. Además del envejecimiento, en su aparición intervienen factores genéticos y hereditarios. Según los datos de la Sociedad Española de Reumatología, se estima que la osteoporosis afecta a unos 75 millones de personas en Europa, Estados Unidos y Japón. Esta patología es más frecuente en mujeres, aunque también puede sufrirla los hombres, especialmente si tienen una edad avanzada. Algunas fracturas vertebrales pueden pasar desapercibidas, puesto que no se producen síntomas. En estos casos, se pierde la oportunidad de frenar la pérdida de masa ósea y reducir el riesgo de nuevas fracturas. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la área de producción. Marielena Tamayo, primero que nada, para que la gente pueda comprender, nuestros espectadores, la gente que nos sigue en la radio, en la televisión, en los teléfonos inteligentes o en las redes sociales, a través del internet, ¿qué es la osteoporosis y qué es la osteopenia, doctora? Bueno, queríamos comenzar explicando que estos son términos utilizados en muchas oportunidades para referirse a un mismo trastorno. Evidentemente, tanto osteopenia como osteoporosis se utilizan para definir un trastorno que se caracteriza elementalmente por una disminución de la matriz del hueso, mientras que en este momento, a este paso de este trastorno, se le denominaría osteopenia, mientras que la osteoporosis ya es un grado más avanzado de esta misma entidad en la que se produce una disminución de la densidad radiológica del hueso. Obviamente, pueden ser utilizados uno u otro concepto y estarían correctos. Diríamos entonces que la osteopenia no es más que un proceso intermedio en esta enfermedad. Es decir, cuando estamos ya en un proceso normal por nuestra edad, a partir de los 45, 50 años, digamos, siempre se ve que hay un intercambio, un balance entre el hueso nuevo que se está formando y el hueso viejo que se va a reabsorber, que se va a destruir, ¿no es cierto?, para mantener, digamos, la calidad de las estructuras óseas. Los minerales siempre están en continua remodelación ósea. Y a eso, obviamente, pasados los 50 años, generalmente es más fácil que se pierda que hueso a que se pueda regenerar. A eso se refiere. Sí, exacto. La osteopenia y osteoporosis es un concepto que tiene mayor importancia para la edad adulta, sobre todo en las mujeres posmenospáusicas. No obstante, tendremos que referirnos en este momento a la osteoporosis que tiene esta traducción en las personas adultas y la osteoporosis que se puede producir en personas jóvenes. Obviamente, obedecen a diferentes causas. La osteoporosis es un trastorno que afecta fundamentalmente a la mujer después que ya sobreviene la declinación fisiológica de la función ovárica, que es la que garantiza que se mantenga el balance entre la osteoblastia, que es la formación del hueso, y la osteoclastia, que es la destrucción ósea. Si lo miramos desde este punto de vista, pues es un concepto que tiene una tremenda importancia, puesto que la osteoporosis causa con muchísima frecuencia fracturas patológicas. Espontáneas. Espontáneas en las personas mayores, porque también la osteoporosis afecta al hombre, no solamente a la mujer. Es decir, ambos sexos. Lo que sucede es que de repente la mujer, por la falta de función ovárica, por la falta de estrógenos, es como que más marcado, ¿no? Tiene mayor riesgo, está más expuesta. Y entonces, bueno, pues esto significaría que en la población anciana hay que mantener todo un grupo de medidas para evitar que se produzcan estas fracturas patológicas, sobre todo en los ancianos y especialmente en las mujeres, tendrían que tener todo un grupo de conceptos asegurados en sus hogares, por ejemplo, para no ser víctima de estas fracturas patológicas. Digamos que la mujer anciana tiene que tener determinados cuidados, como debe ser utilizar, por ejemplo, zapatos bajos, utilizar si es una persona que ya no deambula en su posición bípeda normal por este mismo trastorno, tendrá que utilizar soportes, estos soportes que conocemos desde el punto de vista de traumatología, que serían para ayudarse a caminar dentro del hogar. Para evitar estabilidad, para evitar caerse. Exactamente, para evitar caerse. Por ejemplo, en el baño deben ser utilizadas barras o soportes. Esas barras o soportes en el baño ayudan mucho. Exacto. En que la persona pues también pueda tener o puede estar cuidada de este tipo de trastornos. Esto es en lo que es la parte de evitar las caídas, que en definitiva las caídas son las que con mayor frecuencia conducen a que se produzcan estos tipos de fracturas. No obstante, estos cuidados habría que tenerlos no solamente en el hogar. Hay que cuidar al anciano también. En todo su entorno social. En todo su entorno social. Sobre todo si en los hospitales cuando recibimos personas mayores hay que tener siempre mucho cuidado con las camas, con la camilla en que se traslada. El calzado. El calzado. El piso que no esté tan resbaloso. El piso. El piso de todos los lugares que sean pisos más bien rugosos y no pisos lisos. Para evitar que se vaya a deslizar excesivamente. Exacto. Ahora, Marilena Camaya, usted que es doctora y tiene mucho que ver en este tema. Esto afecta por lo que se vea tanto al sexo masculino como al sexo femenino. Mi pregunta de Caja Unés, ¿hay alguna raza que se vea más? Se me ocurre la raza afrodescendiente, la raza amarilla, la raza roja, indoamericana, la raza blanca. ¿Se ve más en alguna raza o es indistinto, afecta por igual a todas las personas de más de 50 años generalmente? Bueno, afecta a las personas de más de 50 años, obviamente es un concepto que está bien establecido. Sin embargo, la literatura recoge que es más frecuente la fractura y la osteoporosis en las poblaciones americanas, en la población euroasiática, mientras es menos frecuente en la población africana. Es menos común en las personas africanas. Es así. Perfecto. Ahora, se habla que en algunas ocasiones esta pérdida exagerada o elevada de la absorción ósea también puede estar asociada con alguna patología, por ejemplo, falla tiroidea, paratiroidea, renal, etc. ¿Ustedes en Cuba viven mucho eso? Sí, como no, digamos que sí, que la osteoporosis está extendida a nivel mundial y sobre todo por estas causas que ya explicábamos. Ahora, es importante que la población tenga conocimiento que no es solo por la falla ovárica que se produce la osteoporosis. Esa es la principal causa. Esa es la principal causa, la que más afecta a la población de la tercera edad. Pero obviamente hay un grupo de enfermedades y de trastornos que también conllevan a este mismo tipo de trastorno. Digamos que las enfermedades endocrinometabólicas del tipo del hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes mellitus, todo lo que sean trastornos de origen endocrinometabólico pueden conllevar de una manera u otra a que el hueso se desmineralice antes de la edad prevista. Así también existen todo otro grupo de trastornos, sobre todo los del tracto gastrointestinal, en los que no se puede absorber adecuadamente el calcio, digamos, y que también van a conducir este mismo tipo de trastorno. Digamos, pacientes que tengan cualquier operación por ya sea por un cáncer. El bypass gástrico es una cosa buenísima para perder peso, pero también no permite una torsión idónea de fosfatos, de calcio, etcétera. Y te da a la larga osteopenia y osteoporosis, y fracturas espontáneas. Por eso hay que saberse manejar con mucho cuidado estos tipos de pacientes de bypass gástricos. Por supuesto. Asimismo también, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias del colon, digamos, las enfermedades de Crohn, la colitis ulcerativa idiopática, alguna persona que haya sido también intervenida por una patología maligna del tracto gastrointestinal en el que… Todo lo que inflama la parte adictiva generalmente te da mala opción. Exacto. O en la que se haya hecho resección de una parte importante, ya sea del estómago o del intestino, donde se absorbe mayormente esta sustancia, obviamente tendrá mayor riesgo. Existe también todo un grupo de patologías que pueden conducir a la osteopenia y a la osteoporosis en mujeres jóvenes, por ejemplo, en que sea necesario realizar una oforectomía, o sea, quitar los ovarios, como se hace, por ejemplo, ya sea en un tumor ovárico o en enfermedades que afectan al útero y al ovario per se, y haya que hacer, pues, una esterectomía total. En esos casos, pues, también estas mujeres padecerían este trastorno a una edad más joven. Mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes. Hay todo otro grupo de entidades en las que puede también conducirse a la osteoporosis temprana, tan temprana como puede ser incluso en la niñez, en las que, por ejemplo, los niños que nacen con enfermedades fibroquísticas del páncreas están más expuestos. Sí. Los desórdenes del tipo de dismorfismos óseos o de disgenesias óseas, como la osteogénesis imperfecta, pues, también van a sufrir fracturas patológicas prácticamente intraútero y en la primera infancia. Qué pena. Sí, es así realmente. Dígame una cosa, doctora. Hemos hablado de que, pues, obviamente afecta primordialmente en las personas de tercera edad o aquellas personas que están teniendo ya alteraciones normales, ciclos hormonales, como la menopausia o la andropausia. Hemos conversado también sobre las alteraciones neuroendocrinas en general, endocrinometabólicas, y hemos visto también que afecta a niños. Ahora, ¿existe alguna forma de diagnosticar precozmente este tipo de alteración, de aumento en la reabsorción de minerales y pérdida de minerales? Porque aparentemente por fuera usted pone una placa radiológicamente hablando y se ve muy normal exteriormente. Pero la parte interna, cuando uno hace una disección de esa región ósea, obviamente se ve mucho más porosa. La parte esponjosa como que se ha incrementado el vacío de intraóseo. ¿Cómo se puede hacer para diagnosticar mejor? Sí, digamos que el diagnóstico de la osteopenia y osteoporosis ha transitado también por un camino largo. Digamos que anteriormente, hace unos años, pues, se diagnosticaba teniendo en cuenta la radiografía convencional, lo que ofrecía una gran limitación al diagnóstico de esta enfermedad. Sí tenemos en cuenta que en la radiografía nosotros lo que buscamos mayormente es la discontinuidad ósea y la densidad radiológica ósea, pues el diagnóstico quedaba limitado en aquel entonces al lugar donde se hubiese producido una fractura o la sospecha por la disminución de la densidad radiológica ósea. Hoy se cuenta con todo un arsenal de métodos diagnósticos para hacer más valedero estos conceptos. Y así, pues, se ha utilizado como está diseminado por casi todo el mundo los densitómetros, o sea... Que son muy ampliamente usilados. Muy utilizados. O sea, la densitometría ósea que ya hace un estudio cualitativo de la densidad mineral ósea. Exacto. Y entonces, bueno, pues aquí internacionalmente se mide el color, por ejemplo, con una escala de colores que además se refiere a un volumen de matriz ósea que se clasifica mayormente dándole un color verde a lo que es la parte que tiene una densidad normal, o sea que se mantiene la matriz ósea conservada. Se le da fundamentalmente un color amarillo y que se refiere ya a una disminución del volumen de la matriz ósea, que sería a lo que nosotros nos referíamos ahorita como concepto de osteopenia. Empieza el problema. Exacto. Y ya un color rojo para enfatizar aquel lugar donde ya hay una pérdida más evidente de la matriz del ósea. Es casi como un semáforo. Verde, amarillo, rojo. Rojo. Más o menos así va. Ajá. Referirnos que como los lugares donde mayormente se desarrolla este proceso es justamente la columna vertebral y las caderas, pues son justamente los lugares que más se utilizan para hacer el escáner, aunque pudiera utilizarse otras regiones también. Usted sabe que muchas personas mencionan que la mayor cantidad de fracturas espontáneas en osteoporosis se dan en caderas, columna vertebral y la parte de la muñeca. ¿Existe algún porqué de esta situación o es de repente porque son huesos en esas zonas más frágiles? Bueno, diríamos que científicamente tiene también alguna explicación si tenemos en consideración que estos lugares son afectados frecuentemente por trastornos de la vascularización. Así es. Que la etiología no está completamente esclarecida, pero que sí se sabe que mayormente se producen estas zonas porque son las zonas en que la vascularización quizás es más lejana, más distal de la vascularización central, ¿verdad? Y más facilidad de que haya isquemia. Sí, en que hay además exactamente esos pasos experimentan con mayor frecuencia isquemias y hay todo un grupo de trastornos en el organismo, sobre todo las enfermedades endocrino-metabólicas y las que son inducidas por trastornos dietéticos que obviamente pues también son causas de microémbolos, enfermedades hematológicas, por ejemplo, en la ciclemia y que mayormente van a afectar estas regiones distales por esa causa. Usted sabe que ha dicho algo que me trae a colación, yo recuerdo las clases de endocrinología, las clases de medicina interna, las clases de traumatología y ortopedia, en todos estos casos los profesores que nos daban estas charlas mencionaban que cuando uno tiene un índice de masa corporal por debajo de 20, es decir, más delgado de lo recomendable, también tienes un doble, un triple chance, por así decirlo, de sufrir osteopenia o osteoporosis. Es decir, que el cuerpo cambia tremendamente, no solamente por fuera, sino también por dentro, las estructuras minerales empiezan a eliminarse con facilidad, los fosfatos, el calcio, es algo abrumante. Tanto así que a veces estas personas no tienen dolor y cuando tienen dolor es porque ya tienes una fractura, es decir, el dolor post-fractura es el sinónimo de la alerta, de la visa que estás teniendo esta enfermedad. Si no, mucha gente no tendría ni siquiera la más mínima noción de que está ya padeciendo osteopenia, osteoporosis. Lamentablemente es así, es un asesino, es una enfermedad muy silente, muy calladita, silenciosa en extremo, que no visa para nada. ¿Qué se puede hacer al contrario? ¿Se recomendaría hacer exámenes citométricos cada cuánto tiempo, doctora María Elena? Bueno, déjame a colación de lo que habías explicado anteriormente, de que justamente este tipo de trastorno afecta a las personas que descuidan o que tienen un descontrol de su dieta, tanto por defecto, en el caso que hablabas, también por exceso, o sea, la obesidad, también puede conducir con mucha frecuencia a este tipo de trastorno. Por tanto, siempre hay que tratar de mantener un equilibrio dietético. Un peso corporal apropiado. En cuanto a lo que me explicas de la densitometría, creo que más que todas las cosas en el anciano puede hacerse de una manera rutinaria. En una persona que es joven, normalmente debe hacerse un seguimiento con tener un médico de cabecera, porque obviamente siempre debemos estar al tanto de nuestra situación de salud. Lo mejor es prevenir, María Elena. Hoy en día la medicina de la S121 es esto, prevención, más que curación o tratamiento. Y ya que te refieres a la prevención, pues bueno, podíamos decir o recomendar algunas cosas en cuanto a la prevención. Obviamente, la primera es la dieta, a lo que te referías. Alimentarse sanamente. Sanamente, mantener una dieta balanceada que permita hacer una incorporación adecuada del calcio al organismo, ¿verdad? Y de la vitamina D, que la obtenemos desde muchas fuentes, para mantener nuestro peso equilibrado y mantener además todos los principios activos de los alimentos en un balance adecuado. María Elena, hagamos una cosa. Le propongo que usted disfrute un delicioso café ecuatoriano, descanse un par de minutos y me permite invitar a ustedes, amigos y amigas que nos honran con su sintonía, a nuestra primera pausa de su programa Mesa de Análisis de Salud. Recuerde que nos puede sintonizar en el canal 42 en Claro TV, canal 42 en UHF, canal 74 si usted está suscrito con TV Kale. Vamos a dejarlos, no sin antes nuevamente invitarlos a una nueva imagen que ha sido preparada por nuestro grupo de producción. Enseguida regresamos, no nos cambia, ya volvemos. Evitar el consumo de alcohol reduce las posibilidades de incrementar la osteoporosis. Amigas, amigos, nos pescaron aquí conversando con Marilena Tamayo, una invitada de lujo. Traía directamente de Cuba al Hospital Guayaquil y del Hospital Guayaquil acá a este set suyo de lo que es la UCSG, el sistema de radio y televisión y el sistema de redes sociales e informáticas de su universidad amiga, la Católica de Santiago de Guayaquil. En este momento seguimos conversando con Marilena Tamayo sobre osteopenia y osteoporosis, una patología que usted nos ha pedido que hablemos, que tratemos y que investiguemos a fondo. Marilena, si a ti te busca un paciente en la consulta y te toca la puerta y te dice, mire doctora, estoy teniendo dolores, he bajado el tamaño, me siento como que es raro, ya soy mujer y tengo algunos meses que no veo menstruación, no veo regla. Mi mamita tenía osteoporosis, mi abuelita tenía osteoporosis, mi hermana acaba de presentar una fractura espontánea con osteoporosis. ¿Qué haces tú en esos casos? En estos casos nosotros tenemos que partir del hecho de que se debe hacer una evaluación completa o generalizada de este paciente para descartar que la osteoporosis no haya sido inducida por otros factores, no solo el factor del avejez o el factor edad, otros factores que puedan ser modificables y que podamos tratarlos. Por ejemplo, si esa persona estuviese sufriendo de una enfermedad endocrino-metabólica, habría que tratar la enfermedad endocrino-metabólica. Si esta persona estuviera sufriendo un trastorno de una necrosis vascular por otro tipo de causa, habría que tratarla y tendríamos que enviarla con el especialista que maneja estas enfermedades. ¿Qué te parece si para seguir conversando sobre este tema que es tan bonito, me permites invitar a nuestros televidentes, radioescuchas y cibernautas y seguidores por los smartphones, a ver un reportaje que ha sido muy bonito, muy bien preparado por nuestro grupo de chicas y chicos en el área de producción. Vamos con ustedes, producción. Las fracturas más comunes en la osteoporosis son las del fémur proximal, humero, vértebras y de la muñeca. La desnutrición, la mala alimentación, el escaso ejercicio físico y la administración de algunos fármacos también pueden favorecer la aparición de la osteoporosis. Sin embargo, la menopausia es uno de los factores que más influye en su desarrollo en las mujeres, ya que la desaparición de la función ovárica provoca un aumento de la resorción ósea. ¿Existen ejercicios adecuados para esta dolencia física? Remo con polea baja. Es un remo donde nos colocamos sentados de frente a una polea, cogemos el maneral o los manerales con un agarre mixto, rodillas flexionadas sin bloquearlas y hacemos una flexión de brazos llevando los hombros hacia atrás, sacando pecho. Como errores a evitar, es importante reseñar que las rodillas tienen que estar ligeramente flexionadas, el remo debe ser a la zona abdominal, no a la zona del pecho e intentar los hombros llevarlos bien hacia atrás. También es importantísimo que la zona abdominal esté contraída para evitar lesiones de la zona lumbar. Otras de las recomendaciones para conservar y aumentar la densidad ósea es el consumo adecuado de calcio, seguir un tratamiento farmacológico e ingerir porciones de nutrientes básicos, vitaminas y oligoelementos. Además, se recomienda utilizar zapatos que ajusten bien y que tengan tacones bajos. Esto para evitar posibles caídas. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Muchas gracias, amigas y amigos del área de producción, por presentarnos esta información. María Elena, mi pregunta es, hoy en día la medicina no es de una sola persona. Es imposible que una sola cabeza pueda contener en su interior toda la información científica, médica, académica, quirúrgica, protocolos que hoy en día están prácticamente inalcanzables. Y se está empezando a trazar mucho cada vez más en equipos. La osteoporosis, la osteopeña, ¿la ve un solo médico o tienes que evaluar, como decías al inicio de este bloque, entre varios expertos, varias cabezas? Sí, habría que evaluarlo entre varios expertos porque todo estaría en dependencia de cuál es la etiología o la causa probable del trastorno, como ya te decía, por exclusión. Si es una persona de edad adulta en la que no hayamos encontrado ninguna otra alteración de sus parámetros, ya sean hematológicos o por imagen, pues nos quedaríamos con la conclusión de que se trata de una osteoporosis por la edad, en cuyo caso también tendríamos, si se trata de una mujer adulta, como decía usted, y primero pausica, tendríamos también proyectos de tratamiento en los que se pueden utilizar con mucho cuidado las terapias estrogénicas sustitutivas y darle todo un grupo de orientaciones a los pacientes dietéticas y preventivas, como ya habíamos mencionado en esta ocasión. Sin embargo, si se tratara de un paciente con algún trastorno que hayamos podido identificar mediante los exámenes realizados, pues estaríamos indicándole acudir a la cita con otro especialista. O, en otro caso, pues podía ser evaluado en un colectivo de especialistas, por supuesto, en una mesa de trabajo, con mucha frecuencia, nosotros lo hacemos en grupos multidisciplinarios, pues examinamos a un paciente en el que hemos encontrado determinados trastornos, nos reunimos todos y tenemos en consideración cuáles han sido las alteraciones y cuál sería el proceder a seguir con este paciente o la terapéutica que se va a seguir. Algo que es muy valedero, es muy importante y que da mucha seguridad o soporte, porque obviamente no... la tendencia es que un médico cuando termine su carrera, pues esté preparado para hacer una evaluación adecuada del paciente. Pero la medicina es tan amplia hoy en día y tan grande los trastornos que atendemos... Es difícil saber todo. Exacto, que tenemos que acudir. Sobre todo, cada especialidad pues va a estar mejor preparada para brindar un tratamiento de pacientes. Usualmente, en tu experiencia, Madre Elena Tamayo, ¿cuáles son los médicos que generalmente van a ser interconsultados? El médico familiar, que es el de cabecera que esté rato... Tenemos traumatología y ortopedia, endocrinología, medicina interna, hematólogos, nutrición, deportólogos, psicólogos, porque me imagino... A ver, yo me voy a poner por este momento, en el caso que tengo una isquemia o que tengo una fractura o lo que sea, si yo voy a estar mínimo tres meses en control de que se me consolide la fractura, que es muy difícil, ya a estas edades avanzadas en la vida, que se consolide la fractura, son mínimo tres meses, no tres semanas, como son los jóvenes o los niños. Entonces, pensar que esto se va a estar así, que voy a depender de terceras personas, que no voy a ser tan independiente, que tengo que manejar una dieta, que tengo que evitar escaldarme o tener úlceras, depresión, eso va a ser muy difícil, quizás me deprimo. Entonces, tendré que entrar de obligación con un psicólogo o un psicoterapeuta que me ayude. Es para que veas que siempre va a ser un equipo de soporte en ese caso. Es un equipo, un geriatra en un momento dado, que me empieza a ver como la parte clínica. Los fisiadras. Fisiadras para evitar artrosis, evitar alteraciones, en la restricción de movilidad. Hacer la movilización precoz para evitar el tromboembolismo. O sea que vas a tener un grupo, un soporte, las enfermeras, la atención de enga. No menos de siete a diez expertos alrededor de un paciente por una patología. Así mismo es. Dios mío. Ahora, una vez que se ha presentado esto, la pregunta de millón, la pregunta de Cajón María Elena, tú que estás siempre actualizándote, ¿cuáles crees que sean dentro de poco las medidas y los tratamientos de esta patología? Porque son millones de personas que la están padeciendo. Estamos hablando que son millones de personas que se desmineralizan y muchos de estos pacientes, si no la mitad, las dos terceras partes o la tercera parte, van a tener fracturas. Es decir, es una cuestión incapacitante, invalidante y que genera mucha investigación y mucho dinero. ¿Tú crees que exista alguna forma, qué sé yo, con terapia genética, con inyecciones, con vacunas, que podamos evitar esta enfermedad? Sí. Vamos a partir del hecho de enfatizar lo que habíamos estado hablando anteriormente. Se considera que un tercio de las mujeres en edad por manospáusica y diríamos también que las mujeres por encima de 65 años ya van a tener una fractura patológica inducida por este tipo de trastorno. Si seguimos avanzando en la edad, a los 85, se dice que al menos dos puntos de tu cuerpo habrán experimentado algún tipo de fractura, algo que es bastante alarmante. Por tanto, como soy médico, soy optimista, reviso y creo en nuestra medicina, pienso que obviamente tendremos que seguir avanzando, que tendremos que seguir estudiando y que habrá nuevos métodos. Del mismo modo que hemos también avanzado en el diagnóstico cualitativo de estas enfermedades, lo cual no existía hace unos años antes, pues tendremos que seguir avanzando y habrá obviamente nuevos conceptos. Por supuesto, nuevas investigaciones. Nuevas investigaciones. Sí. Que den al traste con esta patología, sino al menos para curarla definitivamente, al menos para limitar los efectos perjudiciales que tiene nuestro organismo y sobre todo porque hemos avanzado tanto en la medicina que hoy las personas sobrevivimos muchos más años. Y creo que estas son enfermedades de que personas antiguamente no podíamos tener una tasa o sobre tasa de subsistencia, de sobrevivir tan avanzada como ahora. Exacto. Antiguamente no habían vacunas, no habían controles de infecciones, no había buena asesoría, bueno, muchas cosas. Hoy en día tenemos muchas más herramientas terapéuticas que nos permiten prolongar el tiempo de vida de una persona y quizás por eso también estamos viviendo estas enfermedades. Y con ello este tipo de trastornos. Claro que sí. Tú sabes que yo recuerdo, mi profesor Walter Morán, le mando un abrazo al profesor Walter. Él es maestro mío desde 11, 12 años de edad. Él me enseñaba pues artes marciales a mí y me mandó a viajar por el mundo aprendiendo más artes marciales. Y tuve la suerte de conocer un maestro que se llama Wally Jay, su hijo, Leon Jay, profesor de Small Circle Jiu Jitsu. Siempre conversábamos algo. La esposa del maestro Wally Jay también practicaba artes marciales. Llegó a octavo dan de Jiu Jitsu. Ella estaba lavando, limpiando las ventanas de la casa y a veces, perdió el equilibrio. Te estoy hablando de una persona de 78 años. Pierde el equilibrio, se cae y como obviamente sabía caer muy bien en Jiu Jitsu, cayó, se levantó, se esporvoreó, se sacó el polvo y siguió trabajando, volvió a poner su taburete y siguió limpiando las ventanas. ¿Te acuerdas? Karate Kid. Será para adentro, será para afuera. Una cosa maravillosa. Yo quería pedirte, de favor, si puedes dar las últimas recomendaciones porque estamos ya en la parte final del programa, que por favor hagas énfasis en las cosas que debemos hacer para, digamos, prevenir esta situación y qué alertas debemos tener para llevar nuestros pacientes, con qué frecuencia, a los doctores. Por favor. Bueno, pues está muy bien, haciendo referencia a lo que decías ahora en tu última exposición, pues yo creo que sí que efectivamente está bien avalado que mientras más activa permanezca la persona, que mientras más ejercicios haya practicado en su vida, pues obviamente tendrá menos riesgo de padecer estas enfermedades. Si comparamos, por ejemplo, la vida de las personas que viven en el campo con la vida citadina, pues nos daremos cuenta que estas personas del campo tienen una vida a veces más larga, más activa, porque practican más ejercicio, porque estás más en contacto con la naturaleza, porque tu alimentación es más sana, por ende tienes menos factores de riesgo que la vida citadina y que la estreja que estamos sometidos, que también está considerado que puede inducir este tipo de trastornos en nuestro hueso. Por tanto, mis consideraciones serían que la persona debe mantenerse con una dieta adecuada, que debemos cuidar y vigilar por nuestro peso, que debemos hacer ejercicio físico, evitar excesos, ya sea en la alimentación, ya sea con las bebidas alcohólicas, que no se debe fumar bajo ningún concepto, que si tenemos que recurrir a las terapéuticas medicamentosas, debemos hacerlo siempre bajo la orientación y la guía de nuestros especialistas y no automedicarse, que debemos, en el caso de que ya estemos afectados por esta patología, tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, tomar los medicamentos que están indicados para estas patologías y no otros, que si tenemos que medicarnos en caso de otras enfermedades, pues también tenemos que ser cuidadosos con los medicamentos que vamos a utilizar para no vernos verse expuestos a una fractura, ya sea inducida por el efecto colateral de estos medicamentos o que a la larga de ellos nos causen osteopenias o osteoporosis. Perfecto. Está clarísimo. Yo creo que más claro no puede estar. Muchísimas gracias, Madre Elena Tamayo, experta en medicina familiar y marginología importada directamente desde Cuba, desde la Perla del Caribe hasta la Perla del Pacífico, hasta Guayaquil. Muchas gracias, como siempre, Madre Elena. Es un gusto, un honor tenerte acá y ojalá podamos volver a contar con tu distinguida presencia en este set que es tuyo de UCSG. Ustedes, amigas, amigos, estoy seguro, estoy muy contento de que ustedes tengan la oportunidad de contar con médicos internacionales y nacionales que estén departiendo y comentando con ustedes los temas de mutuo interés. Si el Gran Arquitecto del Universo así me lo permite, espero estar junto a ustedes en una próxima edición de este, su programa Mesa Análisis Salud. Sin más que agregar, me despido enviándoles un fuerte abrazo de todo corazón para ti, tu amigo el Dr. Jesse León. Hasta pronto. Mesa Análisis Salud. Mesa Análisis Salud.